Hola, ¿qué tal familia y amigos? ¿Cómo están? Hoy fue día de preparar fermentos. Corté un chayote en rebanadas y lo coloqué aquí en este botecito. Le agregué también chile del monte, que yo los conservo congelados. Y acá en este frasquito puse unos 10 rabanitos. Agregué un poquito de chayote que no ocupo en este otro frasco. Y pues a ambos les puse un poquito de cardamomo. Tú puedes agregar la especie que tú quieras. Ahorita que me estaba preparando para este video, pensé que también puedo agregar unos dos clavitos en cada frasco. Y bueno, la fórmula es muy sencilla. Ahora disolví en un litro de agua una cucharada de sal del Himalaya y dos cucharaditas de vinagre. Y ya con eso llené mis frasquitos con esa agua salada. Es una agüita que va a permitir la fermentación para que estas verduras se llenen de probióticos. Yo les retiré solamente al chayote, le retiré la semilla y pues un pedacito de la parte donde está este nudito. Pero no es necesario, yo creo que también la puedes fermentar. En el caso de los rábanos, pues le quité solamente los extremos, las puntas. Y a los chiles, pues les quité el cabito. Como a este me quedó espacio, también le voy a agregar una zanahoria. Ya la tengo aquí lista para cortarla en redajas y agregarla. Es una fermentación ácido láctica muy fácil de preparar. Esta tapa no es la de este bote, por eso le agregué este plástico para que pueda sellar de manera más hermética. Y solamente te recuerdo que todos los días tienes que abrir y cerrar rápidamente para que vaya saliendo el gas que se produce. Ya quedó listo, ya le agregué la zanahoria, un clavito de olor. Lo tapamos, lo mezclamos muy bien. Y mientras esto se fermenta, que va a ser cuestión de esperar unos de 3 a 5 días para que ya lo puedas disfrutar. Depende de cuál sea el punto en el que a ti te guste. Pero yo a partir del tercero o cuarto día ya empiezo a comer. Mientras esto pasa, voy a disfrutar de este chucrut que preparé hace más de dos meses. Todavía me queda porque había hecho bastante. Había hecho dos frascos con un repollo. Aquí solamente se le agregó sal y se le puso como peso en la parte de arriba hojas de repollo. Y mira, esto es con el propósito de que todo el repollito esté dentro del agua. Y bueno, eso mismo puedes hacer también con los otros fermentos. Si no tienes un peso, puedes servir una piedrita o puedes poner también una hojita de repollo ahí doblada. Si no quieres que toque la tapa. Pero yo solamente lo que voy a hacer aquí es estar girando el frasco. Pues cuando venga a la cocina para garantizar que toda la verdura esté dentro del líquido. Y eso es todo. Espero que lo disfrutes. Con tus comidas agrega solamente una cucharita o bien lo puedes disfrutar así en rebanadas como un delicioso snack que va a traer muchos beneficios a tu salud intestinal. Y para guardarlos los coloco aquí donde tengo otros frascos. Los pongo atrás de las hierbitas para que no les dé tanta luz. Y así puedan estar más rápido. Aquí dice no mover porque era mi frasco de kombucha. Pero bueno, ahorita tiene hierbitas para hacer té. Entonces solamente los cubro con ellas para que no les dé tanta luz. Y puedan estar listos más rápido. Todos los microorganismos que van a vivir ahí estén mucho más cómodos. Y el proceso de la fermentación sea más rápido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.